México. Líderes de la caravana migrante fueron captados regalando dinero a mujeres y niños del grupo. Así lo reportan medios digitales en un video, grabado el 16 de octubre en Guatemala. A los líderes se le ven el clip regalando 100 quetzales ante personas formadas en fila. Vinculado a rival de Trump el video fue visto en la cuenta de Twitter del congresista republicano Matt Raetz, quien habría señalado que el dinero vendría de George Soros, multimillonario anti-Brexit que odia al presidente Donald Trump. La versión fue descartada cuando Trump también difundió el material, responsabilizando a los demócratas de este financiamiento. ¿Can you believe this? A no a Democrats are a you win to be done at our country? pic.twitter.com barra cuadro a pascú, Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, octobre 18, 2018. Financiamiento de Venezuela Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos que agrupaciones de izquierda en Honduras promueve la cara nava, y Venezuela da apoyo económicos. Buscan desafiar la soberanía y la frontera de Estados Unidos, ajegó el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, me dijo que, la caravana, es organizada por grupos izquierdistas en Honduras financiados por Venezuela, y enviados al norte para desafiar nuestra soberanía y desafiar a nuestra frontera, dijo en un foro organizado por The Washington Post. Control amenazante en el video, los supuestos líderes muestran su control amenazante. El diario Excelsior reporta que dan estrictas órdenes, en caso de no cumplirse obligan a individuos a abandonar el grupo, caso de robo y violación en Tabasco. Las autoridades investigan un caso de robo con violencia, y violación cometidos contra un grupo de seis hondureños. Se reporta que dos personas sometieron con machetes al grupo y violaron a dos mujeres. El hecho ocurrió en las inmediaciones del ejido Emiliano Zapata. Los hondureños afectados forman parte de la caravana migrante pero prefieren irse por Tabasco en su ruta hacia los Estados Unidos. El grupo lo integran las dos mujeres violadas, dos hombres y dos menores, de 11 y 8 años. Parilleros en la caravana y el gobierno de Estados Unidos aseguró que entre los miles de inmigrantes de la caravana, en su mayoría hondureños, se encuentran miembros de pandillas y personas con historiales criminales significativos. El DHS, Departamento de Seguridad Nacional, puede confirmar que hay individuos en la caravana que son miembros de pandillas o que tienen historiales criminales significativos, aseguró en Twitter el portavoz del DHS Tyler Olton.